Eh, que cae uno contigo Eh, pues tiene un car ahí arriba Que hostia me he pegado, chaval No jodas que tiene un car Primero es una, pero claro, tío Oh, vamos, vamos, vamos Yo entré con mis dos cabones Tía la pipa, corre, corre Te cárgala tú ¿Verdad? Con el pavo Pero que vas recargando por ahí Claro No tengo dos Tío de la gran puta Ese se ha tirado, cojona Uno menor Se ha tirado, ese se le ha hecho Es ese, madre mía, en la casa esta todo lo que había, tú